... Bienvenidos al Farol... ...bueno ya saben ustedes que yo no soy ningún piquito de horror... ...hablándome lo ven ustedes porque me engancho más de una vez... ...y me quedo ahí bloqueado... ...son cosas del directo... ...este es un programa que no se graba en directo evidentemente... ...se graba un día antes... ...pero se hace lo que se llama un falso directo... ...tal como se graba y va, ahí va... ...y en fin, yo no me dedico... ...yo no soy periodista, no soy comunicador... ...tengo mis fallos... ...pero hay personas que si se dedican a eso... ...a la comunicación, a la oratoria... ...son profesores, incluso profesores de oratoria... ...y como a mí ese es un tema que me interesa mucho... ...el de envidio a las personas que... ...que se expresan muy bien... ...que no se quedan atascados como yo... ...no se queda... ...que les falta la palabra en el momento más inoportuno... ...y el otro día... ...viéndolo de las catas con arte... ...que nuestro amigo José Vera Saluce... ...tuvo el acierto de instituir en Cádiz... ...pues vi que el invitado era Eugenio Camacho... ...y Piquito de Oro, una vez menos... ...bueno pues ese es nuestro invitado... ...Eugenio Camacho, periodista, comunicador crítico, gastronómico... ...y además profesor de oratoria... ...tiene unos cursos donde explica... ...cómo desenvolverse ante un público... ...más o menos inoportuno algunas veces ¿no?... ...como pasa cuando te toca decir algo delante de alguien... ...al que tú nos has invitado entre comillas... ...bien, pues vamos a ver qué es eso de la oratoria... ...con nuestro invitado, qué es la retórica... ...la parte digamos teórica de la oratoria... ...y qué es la dialéctica y cómo se... ...qué pasa en esos cursos... ...que hace nuestro amigo Eugenio... ...así que buenas noches Eugenio... ...muy buenas noches Saludor, encantado... ...Cadena Ser ¿no?... ...sí efectivamente, Cadena Ser, ¿no?... ...exactamente, presento el Hoy por Hoy... ...Jerez, Campiña, Costa Noroeste... ...hace ya pues 14 temporadas ¿no?... ...y casi tanto como aquí, casi tanto como aquí... ...pues no, no, ya va casi... ...casi tanto como un farol... ...cuarenta por ciento más... ...pero muy bien, muy bien... ...muy bien, qué bueno... ...oye, esto es la radio, claro... ...la televisión tiene la cosa... ...que cuando tú tienes un parón... ...y te quedas pensando... ...o esos silencios que hacías... ...yo que seas el loco de la colina... ...no pasa nada en la radio... ...no puedes parar, no puedes parar... ...un parón, pues parece que se te ha estropeado ¿no?... ...la radio... ...antiguamente no, antiguamente de hecho... ...los directores de las emisoras... ...tenían prohibido que hubiese ningún tipo de pausa... ...ni de silencio, aunque fuese solamente para reflexionar... ...para pensar, una idea que se te va... ...de qué forma puedo retomar esto... ...no, porque pensaban que efectivamente... ...el oyente se iba para la competencia... ...sin embargo precisamente Jesús Quintero... ...en un programa que tenía en Sevilla... ...recuerdo yo estaba yo estudiante... ...el principio de los noventa... ...y fuimos a un programa suyo... ...y ya Jesús Quintero... ...el silencio lo introducía en la radio... ...de una manera muy efectiva... ...de forma que hizo su marca personal... ...en los medios de comunicación... ...en la radio, esos silencios... ...son también tremendamente... ...interesantes... ...y tremendamente efectivos... ...también para captar y mantener la atención... ...también en la radio, lo que parecía increíble... ...hace unas décadas... ...ya, ya, ya, que bien, sí, es verdad... ...bueno, me imagino que... ...depende del programa y en el momento en que estás... ...me imagino que en un... ...tú no estás largando las noticias de pronto... ...y eso ocurrió en... ...hombre... ...y te dice, espérate, algo va a pasar... ...cara, son problemas un poco más distendidos... ...informativos, deporte... ...una retomisión de un partido de fútbol... ...no cabe un silencio muy prolongado... ...a no ser que el comentarista se quede sin palabras... ...literal, ¿no? ...literalmente... ...pero, pero, bueno... ...hay programas distendidos donde efectivamente... ...el mismo invitado ante una pregunta, por ejemplo... ...se puede tomar uno o dos segundos... ...para pensar esas respuestas... ...de hecho además es recomendable... ...porque es importante pensar lo que vas a decir... ...antes de hablar... ...si no distorsionamos la comunicación... ...la pausa y el silencio... ...yo en mi metodología... ...lo tomo como algo salvador... ...fundamental... ...yo creo que simplemente una persona que quiera... ...mejorar su comunicación... ...llegando a dominar los silencios... ...y sabiendo utilizarlos cuando tiene que utilizarlos... ...bien para él, para poner en orden... ...sus ideas, sus pensamientos... ...o bien para el público al que se dirige... ...para que pueda digerir mucho mejor esa información... ...eso es un recurso... ...muy interesante, bastante interesante. ...muy bien, muy bien... ...entonces la... ...hablando de las palabras... ...para centrar el tema ¿no?... ...tú eres profesor de oratoria... ...tú me imagino que tú alumnado... ...entre profesores, entre comunicadores, etcétera ¿no?... ...esos vienen de muy antiguo ¿no?... ...me imagino... ...la oído ¿no? ...son palabras griegas ¿no?... ...la retórica y la oratoria ¿no?... ...bueno, la oratoria surge hace 2.500 años en la isla de Sicilia... ...antes del Imperio Romano, antes del Derecho Romano... ...antes de los abogados, de los fiscales... ...antes del Senado Romano... ...eran los oradores los que defendían los intereses... ...de sus vecinos, de los ciudadanos... ...eran personas muy respetadas... ...personas además que unían a su capacidad retórica... ...a su capacidad relatoria... ...una ética... ...bastante, bastante... ...importante ¿no?... ...eran indivisibles, inseparables... ...porque a lo largo de la historia... ...el poder de la palabra ha servido para hacer mucho bien... ...o para hacer mucho mal... ...los grandes tiranos de la historia de la humanidad... ...han sido unos grandes oradores... ...porque en el campo de la comunicación... ...se juega el partido... ...y eso... ...siguen siendo conscientes... ...hombre, tiranos, dictadores... ...pero políticos de primera línea... ...personas que tienen que dirigirse a... ...a buen número de personas... ...son conscientes de que la oratoria... ...es un arma muy potente, muy poderosa... ...y es un arma de doble filo... ...para hacer mucho bien o para hacer mucho mal... ...un cuchillo lo puede utilizar para partir un entrego... ...un buen jamón... ...por ejemplo, un buen jamón... ...o para pegarle una puñalada a alguien y matarlo... ...quiere decir... ...es un arma muy potente en cualquier caso... ...y muy al alcance de todos... ...que pensamos que esto de la... ...te he escuchado la introducción atentamente... ...Salvador... ...y estabas hablando de que... ...la oratoria para los comunicadores... ...esto es para todo el mundo... ...sí, los políticos, claro... ...para los políticos... ...bueno, para los vendedores, para todo ¿no?... ...para cualquier persona... ...todos tenemos un mensaje que compartir... ...todos, y todos tenemos la necesidad... ...de que ese mensaje... ...comunicarlo de la mejor manera posible... ...¿quién está fuera de esto?... ...una persona analfabeta puede ser un buen comunicador... ...se puede preparar para que su comunicación sea más efectiva... ...para ser una persona... ...más convincente, más creíble... ...más persuasiva ¿no?... ...más persuasiva, efectivamente... ...entonces, aquí nadie está ajeno... ...a conseguir estas herramientas... ...y ponerlas a su disposición... ...pues porque nos va a dar muchas satisfacciones... ...desconocidas en un país donde la oratoria... ...precisamente, no es nuestro fuerte... ...porque el sistema educativo históricamente... ...la ha tenido muy apartada... ...nos han sacado muy poco a la pizarra Salvador... ...sí... ...muy poco, muy poco... ...hombre, yo creo que es muy interesante... ...en todos los aspectos... ...me decía antes... ...los comunicadores, los políticos... ...porque es como... ...el cuchillo de tu ejemplo... ...es para el carnicero... ...un carnicero sin cuchillo... ...no puede ser un buen cariño... ...pero claro... ...a nivel cotidiano... ...todo el mundo utiliza un cuchillo... ...para cortar, sí, sí... ...totalmente... ...entonces, hace unos cursos... ...que... ...con... ...mucho... ...con mucha gente... ...o sea que decir... ...son grupos grandes... ...grupos reducidos... ...yo me adapto a todo... ...son cursos individuales... ...para personas que necesitan... ...un traje de medida... ...y tú me hablabas que... ...hay una persona que se está preparando... ...una oposición... ...sí, efectivamente... ...hay una persona... ...ya no es la primera... ...pero efectivamente... ...personas que tienen que prepararse... ...una oposición... ...que llevan dos, tres, cuatro... ...incluso cinco años... ...y tienen que hacer un examen oral... ...y se juegan todo... ...en una hora... ...claro... ...dos años de tu vida... ...en una hora... ...claro, tú puedes llevar... ...las ideas muy claras... ...pero si tienes en un momento dado... ...la incomodidad... ...la incapacidad... ...te vas a dejar atrás... ...una parte muy importante... ...del éxito... ...del resultado... ...de esa prueba oral... ...no estamos acostumbrados a hablar en público... ...nos podemos ver en un momento dado... ...bloqueados delante del tribunal... ...se nos pueden escapar algunas herramientas... ...para resultar más convincentes... ...más creíbles, más seguros... ...eso es de una parte del oratorio muy importante... ...que es... ...el lenguaje no verbal... ...el lenguaje para verbal... ...la voz, la entonación, la modulación... ...el cuerpo está hablando continuamente... ...y si yo estoy nervioso... ...puedo mostrar nerviosismo sin ser consciente... ...delante de esas personas... ...y eso me resta en esa prueba oral... ...cada vez son más las personas que están opositando... ...y que son conscientes de que además de prepararse... ...el mensaje, que deben tenerlo claro... ...deben saber darle a ese mensaje... ...el cuerpo y la voz suficientes... ...para hacer ese mensaje creíble... ...y en eso estamos también preparando... ...ese tipo de alumnos digamos ¿no?... ...cursos individualizados... ...luego están... ...cursos dirigidos a... ...empresas... ...a personal... ...cursos dirigidos a alumnos... ...a profesores... ...a arquitectos... ...ahora tengo un curso en Málaga... ...el mes que viene... ...en el Colegio Oficial de Aparejadores... ...porque cualquier profesión necesita... ...este plus para aumentar su valor... ...y para de esa forma aumentar su productividad... ...si aumentas tu comunicación... ...si mejoras tu competencia comunicativa... ...automáticamente aumenta tu competitividad... ...aumenta tu productividad... ...y eso es algo que cada vez... ...de lo que cada vez estamos siendo más conscientes... ...claro, claro... ...hay muchas personas que... ...que dicen que tienen... ...miedo al escenario ¿no?... ...el miedo escénico... ...el miedo escénico existe claro... ...mueve yo de cuando veo a gente... ...en cambio hay... ...hay otras personas que disfrutan... ...que se crecen... ...nosotros eso lo sabemos muy bien en Carnaval... ...por ejemplo... ...estás en la calle... ...hay un montón de gente delante... ...y es como si fuera una inyección de... ...cuando te metes a la gente en el bolsillo... ...y con tu... ...con lo que sea, con tu canto... ...es una inyección de adrenalina ¿verdad?... ...de satisfacción... ...pero... ...solo nos cuesta más... ...en compañía de esta... ...estamos más cómodos... ...pero si tuviésemos que hacerlo solo... ...igual nos costaba un poco más... ...y ahí afloraba a lo mejor el miedo escénico ¿no?... ...tene en cuenta Salvador... ...que estamos hablando de tres de cada cuatro... ...españoles... ...tienen miedo escénico... ...por una falta de costumbre... ...falta de hábito... ...no estamos acostumbrados a hablar en público... ...ya decía antes que no nos sacan... ...o no nos han sacado... ...y nos siguen sin sacar... ...a la pizarra lo suficiente... ...y no estamos acostumbrados... ...a esa sensación... ...tan desagradable... ...cuando no estás acostumbrados de hablar... ...medio metro por encima de los demás... ...a sentirte observado... ...y a sentir esa incomodidad... ...cuando la gente te mira... ...y me incomoda... ...es que afortunadamente te están prestando atención... ...de lo contrario sería mucho más incómodo... ...pero es que esa sensación... ...ahí no nos reconocemos... ...culturalmente en este país... ...los españoles no tenemos... ...asimilado culturalmente... ...esto hablar en público... ...lo notamos en cualquier celebración social... ...cualquier cena navideña... ...quién brinda en una cena navideña en familia... ...quién se levanta delante de los demás... ...y dice unas palabritas... ...en una boda... ...en un bautizo... ...una primera comunión... ...en cualquier acto social... ...el brindis... ...brilla por su ausencia... ...yo recuerdo el año pasado en Navidades... ...Facenet dedicó su anuncio... ...precisamente a recuperar... ...el arte de brindar... ...y salía este actor argentino... ...que no recuerdo... ...Ricardo Darín... ...y era un anuncio muy interesante... ...en el que... ...una persona... ...que se supone era el novio de una chica... ...iba a una reunión familiar... ...y la abuela... ...en esa mesa dice... ...que brinda el nuevo... ...y entonces se levanta el nuevo... ...y aparece una especie como de... ...de hada madrina... ...que le saca de un apuro... ...lo convierte en Ricardo Darín... ...hace un brindis espectacular... ...y se mete a toda la familia política... ...en el bolsillo con un brindis... ...el arte de hablar en público... ...de la oratoria nos puede dar satisfacciones... ...en cualquier circunstancia de nuestra vida... ...y nos puede sacar de muchos apuros... ...y nos puede dar muchas oportunidades... ...una entrevista de trabajo... ...para adquirir financiación... ...en una entidad bancaria... ...esto sirve absolutamente para todo... ...entonces es bueno... ...por lo que tú estás diciendo... ...que los profesores... ...en las clases... ...inviten a los alumnos más... ...a salir a la pizarra... ...y a preguntarle en público... ...por el tema... ...en vez del examen escrito ¿no?... ...sino sal... ...les pon el tema... ...porque estás matando... ...dos padres en un tiro... ...te estás enterando... ...de si él se ha... ...ha preparado su tema... ...y además si es capaz de exponerlo... ...ante el público ¿no?... ...es lo que... ...es lo que debería ser... ...bueno yo recuerdo cuando éramos chicos... ...y nos exigían eso... ...no sé ahora cómo... ...cómo están las cosas... ...depende... ...depende un poco de los colegios... ...depende un poco de las ciudades y demás... ...esto se ha tenido más o menos en cuenta... ...dicen que los jesuitas... ...esto sí lo tienen... ...yo no estuve en un colegio jesuita... ...pero dicen que ahí sí... ...la oratoria... ...la tienen un poco más en cuenta... ...bueno hay excepciones... ...pero en general... ...la educación siempre fue... ...unidireccional... ...en el sentido de la comunicación... ...un emisor de un mensaje... ...y muchos receptores... ...pero no había feedback... ...no había información de ida y vuelta... ...eran lecciones magistrales... ...donde una persona hablaba... ...y nosotros escuchábamos... ...y tomábamos nota... ...pero no había ese intercambio de información... ...entonces eso nos ha hecho... ...nos ha hecho... ...que tengamos una... ...un déficit importante... ...heredado... ...y que cada vez... ...nos hayamos metido más... ...dentro de nosotros mismos... ...y nos haya costado más... ...proyectarnos delante de los demás... ...esto sigue ocurriendo... ...en el sistema educativo... ...hoy día... ...la oratoria sigue siendo... ...la gran olvidada en... ...debería de formar parte de la formación... ...pura lógica... ...no podemos salir con conocimientos de todo... ...menos de la herramienta que nos va a permitir... ...manejarnos por la vida... ...por el mundo... ...hablar y convencer a los demás... ...resultar elocuente... ...en nuestra forma de expresarnos... ...eso es fundamental... ...se antoja fundamental para cualquier actividad... ...eso podría incluir dentro de alguna asignatura... ...como por ejemplo... ...la gramática, el lenguaje... ...la literatura... ...por ejemplo... ...o si no directamente en una asignatura... ...aparte... ...una actividad escolar por ejemplo... ...de la misma forma que a los niños... ...se los llevan a las fábricas de... ...de bolleria industrial... ...para ver cómo las fabrican... ...o que polvorone... ...vamos a llevarlo un día a un taller de oratoria... ...y por lo menos que... ...se queden con algo... ...y que lo vayan trabajando... ...puesto al fin y al cabo es cuestión de práctica... ...como todo... ...personas que... ...porque bueno... ...me imagino que hablará mejor... ...quien haya leído más... ...que tenga más vocabulario... ...más memoria a lo mejor... ...que yo tengo la memoria malísima... ...se me van las palabras... ...que se te queda atascado... ...con esa palabra que tú quieres elegirla... ...sí pero a ver si esa palabra... ...de luego no se va a entender... ...porque si es una palabra que no nos sale... ...pues es una palabra posiblemente muy rebuscada... ...y que habitualmente no tenemos ahí... ...al alcance ¿no?... ...claro esto de tener un gran vocabulario... ...para comunicar un buen vocabulario... ...determina al buen comunicador... ...insisto en que no... ...insisto en que no... ...hay que hablar de manera sencilla... ...ahora mismo por ejemplo... ...tú audiencia por ejemplo... ...una audiencia heterogénea... ...habrá personas con mucha formación... ...y personas que no sepa leer y escribir... ...¿cómo tenemos que dirigirnos a tu audiencia... ...para que nos entiendan?... ...de una forma más coloquial... ...sencilla, directa, accesible... ...que eso nos entienda sobre todo... ...para qué necesito en este momento yo... ...un vocabulario exquisito... ...si a lo mejor utilizo cuatro o cinco palabras... ...y no se me entiende... ...claro, claro... ...claro, eso está bien que tengas un vocabulario... ...amplio por supuesto... ...que puedas recurrir a sinónimos continuamente... ...y que enriquezcan... ...pero sobre todo que se te entienda... ...no perdamos de vista que se nos entienda... ...cuando hablemos... ...porque es una regla fundamental... ...para que la comunicación sea efectiva... ...y consiga su propósito de llegar... ...y de que se te comprenda... ...o que tu interlocutor... ...le llegue el mensaje de manera fluida y efectiva ¿no?... ...sí, sí, vamos a leer... ...ahí estoy totalmente de acuerdo... ...de hecho este programa... ...una de las cosas que hemos intentado siempre... ...es la comunicación... ...de las personas que cuentan historias... ...es que se bajen... ...son profesores de historia... ...que están acostumbrados... ...a un tipo de retórica en la universidad... ...Florida y pensando que... ...el alumno va a pensar que tú no sabes hablar... ...que se bajen... ...porque tienes que contar la historia... ...de una forma muy, muy coloquial... ...es que es muy importante... ...es muy importante... ...la naturalidad, la humildad... ...tú estás compartiendo una información... ...tienes que ponerte... ...ahora se dice mucho... ...los zapatos del otro ¿no?... ...sí... ...y al ponerte los zapatos del otro... ...empatizar... ...claro, ser consciente... ...esa persona tiene el nivel suficiente... ...para entender lo que yo quiero decir... ...estás preparado para ello... ...o tengo que bajarme del pedestal... ...ocurre mucho por ejemplo en las conferencias... ...de catedráticos... ...eminentísimos y excelentísimos... ...que van a los ateneos... ...que van a las academias... ...que dan una lección magistral... ...y resulta que al final le pregunta a la gente... ...¿qué ha parecido la conferencia?... ...y dice... ...oye, hablamos muy bien... ...y de qué iba... ...pues mío, si yo... ...la he colgado en Youtube... ...ya la tengo que ver varias veces... ...claro, yo he desconectado a los diez minutos... ...no como mucho, claro... ...pasa muy habitualmente... ...o sea, la comunicación es el arte de... ...hablar... ...y que se te entienda... ...ser comprendido... ...y que haya por tanto... ...un envío de información... ...y una efectividad en ese envío... ...si no, estamos perdiendo el tiempo... ...estamos haciendo perder el tiempo... ...y lo hacemos muy habitualmente además... ...sí, sí, totalmente... ...muy bien, entonces bueno... ...ya para cerrar... ...que nos quedan un par de minutitos... ...y bueno, aparte de todo... ...porque hemos estado hablando mucho... ...de una de tus facetas, ¿no?... ...aparte que eres periodista... ...tienes un programa en la radio... ...hoy por hoy, en Jerez, ¿no?... ...hoy por hoy, en la SER... ...y además crítico gastronómico... ...qué empuje está teniendo la gastronomía... ...sin duda, sin duda, sin duda... ...que nos afecta muchísimo a nuestras barrigas, ¿no?... ...hombre, es tan prominente, la verdad... ...yo estoy a dieta ahora mismo... ...pero no me ha dado tiempo de llegar aquí... ...en condiciones de que... ...escondiendo la barriga no se note... ...pero es verdad que hay un interés impresionante... ...como nunca, ¿no?... ...y la gastronomía, sí... ...y la enología, gastronomía... ...también, exactamente, gastronomía y vino... ...yo tanto monta, ¿no?... ...yo llevo 27 años en activo... ...exerciendo la profesión de periodista, Salvador... ...y te diré que... ...nunca me han leído tanto como ahora... ...o sea, la gastronomía... ...a boca llena... ...a boca llena... ...a boca llena... ...actualmente está en la Voz del Sur, punto es... ...llevamos un par de años... ...y además, aprendiendo muchísimo... ...conociendo muchísimo... ...y disfrutando muchísimo, ¿no?... ...de la gastronomía, de los vinos... ...y sobre todo un momento incipiente que vive... ...la gastronomía en la provincia de Cádiz... ...que solamente ha asomado el 10% del potencial que hay, ¿no?... ...en cuanto a productos... ...tratamiento del producto, profesionales... ...hay gaditanos repartidos por toda la geografía española... ...en los mejores restaurantes... ...que se están formando... ...y que seguramente retornarán... ...para poner en valor... ...todo el potencial todavía por descubrir... ...y estamos viviendo un momento... ...en la provincia increíble... ...que hay que aprovechar, ¿no?... ...y estamos enhorabuena... ...los amantes de la gastronomía... ...y bueno, en este apartado de la gastronomía... ...la verdad es que me siento... ...me siento bastante cómodo... ...aprendiendo mucho... ...y con mucho que aprender todavía... ...pero sobre todo con la satisfacción... ...del interés que suscita, ¿no?... ...muy bien, pues seguiremos tú, loco... ...muchísimo... ...bueno, pues vamos a entrar en el programa... ...que ya, bueno, ya llevamos en el programa... ...y le decimos, voy a la historia... ...que es lo que da nombre al farol... ...cinco historias, de las cuales... ...una es un farolazo que intentaremos colarte... ...como podamos... ...venga, vamos a verlo... ...así que la primera nos la va a contar... ...nuestro amigo Carlos Maura... ...que nos... ...hemos titulado las dos torres... ...sabes tú que en Cádiz... ...pues existen las torres miradores... ...tas, de toda la vida, ¿no?... ...tas, en otras zonas de la provincia también... ...pero sobre todo en Cádiz... ...donde más... ...importancia tiene... ...las torres no incluyen... ...el queco y la queca no están incluidos, ¿no?... ...eso está en la de mamotretos... ...ah, vale, vale... ...junto con mamotretos... ...quecos son ahora... ...es que me contaron la historia de este verano... ...yo no la sabía... ...y la verdad es que tiene toda la gracia... ...el bautizo... ...mortar los quecos, sí, los quecos... ...no ves, pero bueno... ...curramos un tubido verlo... ...con los mamotretos, bien... ...Carlos Maura... ...bueno, hemos hablado muchas veces de Tolkien... ...el autor del Señor de los Anillos... ...en fin, parece ser que su tutor... ...Francis Javier... ...Xavier Morgan... ...el tío curro para los amigos... ...el tío curro... ...eh, sacerdote jesuita... ...creo recordar... ...descendía... ...familia de los Osbornes... ...Osborn, ¿no?... ...no, no de los Osbornes... ...eh... ...sobrino además de... ...Cecilia Boldefabre... ...de Fernán Caballero... ...sí... ...bien, pues... ...este pues se trajo por aquí a... ...a Tolkien... ...y a raíz de esta... ...comunicación con él... ...pues salieron cosas... ...porque claro, esta persona de Tolkien... ...visitó Cádiz... ...evidentemente... ...y de ahí surgen... ...eh... ...estas historias que nos va a contar ahora... ...Carlos Maura, venga... ...buenas tardes, soy Carlos Maura... ...historiador del arte... ...y ahora vamos a contar una historia... ...que seguramente muchos de ustedes desconozcan... ...en particular vamos a hacer referencia... ...a las Torres Vigías... ...a las Torres Miradores... ...que son uno de los elementos más característicos... ...de la arquitectura gaditana... ...no en balde han sido muchos los viajeros... ...desde el siglo XVIII hasta la actualidad... ...que han escrito como se han quedado totalmente admirados... ...ante la presencia, ante la visión... ...de estas Torres que dominaban el skyline... ...como se dice ahora, de la ciudad de Cádiz... ...pues bien, uno de estos extranjeros... ...que vinieron a la ciudad y se cararon totalmente admirados... ...por este tipo de elementos... ...fue un personaje que también tiene una relación muy estrecha... ...con nuestro entorno... ...en particular estamos hablando... ...de J.R. Tolkien... ...al que seguramente muchos de ustedes conozcan... ...por ser el autor... ...de una de las sagas de novelas más importantes... ...de toda la literatura universal... ...que es El Señor de los Anillos... ...pues bien, Tolkien tiene una relación muy estrecha... ...con nuestra ciudad... ...porque se puso al cuidado... ...tuvo una relación de afinidad muy alta... ...con un miembro de la familia Osborne... ...saben ustedes que los Osborne... ...es una familia británica... ...que en el siglo XIX... ...llega al entorno de Jerez de la Frontera... ...y allí va a fundar... ...una de las bodegas más importantes... ...hacia nuestros días... ...pues bien, el nieto del fundador de estas bodegas... ...que se llamaba Francis Chávez Osborne... ...hizo lo que se estilaba por la Europa de aquellos momentos... ...que era el Grand Tour... ...un viaje cultural que se hacía... ...con una duración de hasta 5 años... ...por las ciudades más importantes del viejo continente... ...para conocer la cultura de estos lugares... ...una vez que Francis Chávez terminó su Grand Tour... ...deparó en Inglaterra... ...donde volvió a su madre patria... ...donde conoció a la familia de Tolkien... ...así, tuvo una relación tan estrecha con ellos... ...que la madre de Tolkien... ...que murió en una edad muy temprana... ...decidió poner al cuidado de este personaje... ...a su hijo Tolkien... ...así, fue este mismo promotor... ...el que financió el Grand Tour... ...el que promocionó el viaje por Europa... ...de su tutelado... ...y deparó, como no podía ser de otra manera... ...en la ciudad de Cádiz... ...la ciudad en la que había fundado... ...su importante comercio de las bodegas... ...así, cuando Tolkien llega a la ciudad... ...escribe posteriormente que uno de los elementos... ...que más le llama la atención... ...son las Torres Miradores... ...algo que ya hemos visto que no era para nada... ...nada inusual... ...porque muchos de sus compatriotas ingleses... ...como Lord Byron ya habían elogiado este elemento... ...así bien, posteriormente va a tener... ...una vinculación muy clara... ...con la historia de sus novelas... ...porque recuerdan ustedes como el segundo título... ...dentro de su saga se llama Las Dos Torres... ...en honor a las dos grandes... ...dos grandes torres... ...que vigilaban todo el monumento de la Tierra Media... ...así Tolkien dice que se va a basar en este elemento... ...es decir, como en las Torres Vigías Gaditanas... ...se vigilaba el mar... ...bueno, pues así Sauron desde su torre de su reino... ...vigilaba todo el terreno de la Tierra Media... ...así, por qué no pensar que las cinco torres... ...que tengo a mis espaldas... ...fueron las que motivaron a Tolkien... ...basarse para crear este elemento... ...estas torres vigías en la Tierra Media... ...y así dio nombre, ¿no?... ...a la historia de las cinco torres... ...que es la que tengo en mi espalda... ...pero sí a las dos torres... ...que es como finalmente se llamó... ...esta obra suya... ...muy bien, interesante... ...sin duda... ...Carlo, interesante... ...bueno, la verdad es que la vinculación... ...de tantísimas personas que han pasado por Cádiz... ...y claro, de alguna manera, alguna huella... ...han tenido que dejar... ...bien, seguimos con Salva Santo... ...tú ya lo conoces, Salva, nuestro amigo historiador... ...que participa o hace el programa Zona Historia... ...tanto en radio como en televisión... ...y bueno, nos va a hablar de la... ...una cofradía, la cofradía de los hermanos de la costa... ...una cofradía de piratas... ...de filibusteros, que decían, ¿no?... ...de bucaneros, ¿no?... ...que andaban por allí, por el Caribe... ...tú sabes, la época en la que la patente de corzo... ...de los ingleses, sobre todo ingleses, holandeses... ...y otros pues nos robaban el oro que nosotros... ...lo tenían más fácil... ...nosotros buscábamos el oro y ellos nos lo mangaban... ...así que ahora cuando se... ...cuando protestan porque le robamos... ...le pirateamos las películas... ...porque se callan, porque a nos toca a nosotros... ...no, esto no se puede decir... ...a veces decía, apología del pirateo... ...no, no, por Dios... ...pero bueno, los bucaneros que eran los que preparaban el bucan... ...la carne esa, en conserva del que se alimentaban los barcos... ...bien, el caso es que ellos tenían su... ...también su sindicato de... ...una especie de sindicato del crimen, ¿no?... ...en aquella época, pues eso es de lo que nos va a hablar... ...nuestro amigo Salva Santo, una de pirata... ...venga, adelante Salva". Se dice que del caos sale el orden, ¿no?... ...y en este caso, esto va a ocurrir... ...y además con piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros... ...porque estos señores que eran, aparte de la ley... ...se sentían, y hoy día lo vemos como... ...románticamente lo vemos como algo muy chulo, ¿no?... ...el ser pirata, corsario, ¿no?... ...que es romántico... ...pero en verdad estos señores... ...lo que querían estar es... ...fuera de las leyes de sus reinados, ¿no?... ...por lo tanto, van a encontrar el caldo de cultivo... ...nunca mejor dicho, en aguas del Caribe... ...había piratas mediterráneas, incluso en época romana... ...y piratas asiáticos... ...pero en el Caribe es donde se va a dar... ...este mundillo... ...puesto que era muy difícil de vigilar... ...pero claro, va a surgir tanta cantidad de bucaneros... ...corsarios, filibusteros y piratas... ...que un día se van a reunir... ...van a hablar entre ellos... ...y van a fundar la Hermandad de la Costa... ...la Hermandad de la Costa no era otra cosa... ...que una especie de sindicato... ...o empresa... ...que van a fundar en la Isla de la Tortuga... ...todo esto suena a película... ...pero es que es totalmente cierto... ...y en esta isla van a crear una especie de reunión... ...donde se van a repartir más o menos el trabajo... ...van a crear una serie de normas, de símbolos... ...e incluso... ...se van a asegurar pérdidas como de una mano, de un brazo... ...digamos que se van a guardar las espaldas unos a otros... ...así que... ...los navíos españoles e ingleses, etcétera... ...van a tener que luchar constantemente... ...con esta gran organización... ...que va a ser... ...la Hermandad de la Costa". Sí, qué bueno, ¿verdad?... ...además... ...yo recuerdo alguna película... ...si muero... ...tú eres mi heredero... ...no había propiedad privada en eso... ...esto era de todo... ...es muy interesante... ...lo de la hermandad esta... ...y temible... ...imagino que los pobres... ...estarían por ahí... ...los tendrían como un trabajo también, claro... ...que te dicen... ...supongo, ¿no?... ...los que tenían patentes de corso... ...con permiso... ...de su rey... ...y luchaban por su... ...en realidad... ...estaban haciendo una especie de guerra, ¿no?... ...sí... ...me imagino yo... ...pero bueno... ...es lo que dice que es totalmente cierto... ...lo de la hermandad... ...lo ha dicho él... ...lo de la hermandad de la costa... ...así que bueno... ...vamos a público... ...y volvemos enseguida... ...venga... ...no se nos vayan... ...no se nos vayan... ...y volvemos... ...y volvemos... Gracias por ver el video.